Conseguidos, permane maré con peigas bien, y ponemos la inacción de la moradada. Fijaros, os elumine a todos. 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 en todo esto. Siempre reconozco sus méritos. Pero no hacen falta dos líderes. No si quieres terminar el trabajo. Tu padre me enseñó eso. Descubre lo que le motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Ok. La molestión gratis. Soy el Tito Pagan. ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame, AJ, ¿a quién apoyas? ¿Has caído prendado de la dulzura de Amita o te han encandilado los bucles y la mantíbula de Chico Malo, de Sabal? ¿Eh? Cada uno elige su estilo de vida. Él no es mi tipo. A pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir, en realidad juego en el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo ha habido una mujer para mí. Vale. Eh, ¿cómo yo voy? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! Claro, bajé de nivel antes, ¿no? Por la aliada, o qué. Es posible. Porque se me puso delante unos cuantos civiles y los atropelle sin querer. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, vale. ¿Te puedo pegar un tiro directamente? No, no, no. No, no, no. Vanashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo y por ello le damos las gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Ah, por favor, coge una cesta de ofrendas. Ah, ok. ¿Esto no va a sumar karma a full o qué? Uh, I like it. La vida es tenua y fugaz como una voluta de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. La vida sin emoción no es vida. Pero una vida controlada por la emoción se consumirá. Añade el polvo. Los dioses nos bendicen con sabiduría y los reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. Ad girar la rueda. Ad girar la rueda. Sabal habla muy bien de ti. Ha pedido que te permitamos ver esto. Yalum, el gran demonio, reside en todos. Trae falsas promesas y quema la esperanza. La cabra muere para mantener a Yalum dormido y satisfecho. ¿Qué pasa? Muy bien, la verdad. Soy un pueblo espiritual. Tu padre lo entendía, pero además inspiraba a otros con sus acciones. Piensa mucho sobre lo que has visto, AJ. Mejor no, Pino. ¿Puedo ir ya? No sabría cómo agradecerte las entregas de suministros. ¡Real! ¡Es el ejército real! ¡Defiende al templo! ¡Están destruyendo los... ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Los soldados se están atacando a la escondita! ¡Necesito ayuda! ¡Están atacando a los monjes! ¡Gida las puertas! ¡Necesitamos la escondita! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí vienen! Como haber ponido un arma montada aquí, hubiese estado de puta madre. Ahí hay yo un arma montada. ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Los armas de espacios! ¡Están intentando volar las puertas! ¡Hasta! ¡Hostia! ¡Me acabo de dar cuenta de eso! ¡Hijo de puta! ¡No me he dado cuenta de ese! ¡Es el ejército real! ¡Defiende al templo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Los soldados se están atacando a la escondita! ¡Necesito ayuda! ¡Vale! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Hija, quita, quita, quita! ¡Se están destruyendo los iconos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!